Nuestro hermano Antonio Guerrero, un día tuvimos la oportunidad, cuando no teníamos canes, como de 20, 30, 25 años, sin arrubas, ya se ha mantenido en el gado, de estudiar en la universidad y convivir en el aula de clases y estar allí juntos, ¿verdad? Cuando el mundo era bueno. Tenemos el privilegio de reencontrarnos con muchos compañeros y lo bueno que nos reencontramos, el grande privilegio es reencontrarnos en los caminos de Dios. Amén. Y cualquier cosa que podamos seguirnos reencontrándonos es que nos conocimos un día en los caminos de Dios y sigamos en los caminos de Dios y honrando su nombre, ¿verdad? Hay muchas veces que nos encontramos con alguien que ha renegado de la rey, está mal. Nos duele. Pero el privilegio de nosotros hoy con el Pastor Omar, el Pastor Guerrero y un servidor es que estamos sirviendo al Señor y señores. al Dios Poderoso Cristo Jesús. Así que, hermano, una bienvenida a nuestro hermano Guerrero, adelante. Hay algo que quiero compartirles y es que lo que dijo, bueno, esto solamente lo puedo decir yo, ¿ok? Mi chompita, a Rodi, porque ese es un término que usamos de una intimidad y un cariño que solamente está entre nosotros, ¿ok? Ustedes tienen que decir diferente a él. Pero mi chompita, a Rodi, dijo algo muy importante. Nos graduamos muchos. Y es triste que en los treinta y tantos años, casi treinta y tres, ¿verdad? En los dos ochenta y nueve. Muchos de nosotros, de nuestros compañeros graduados, no solamente renunciaron al ministerio. Algunos hasta se salieron de la denominación de la iglesia. Y por eso es que les pedimos mucha oración. No es fácil seguir el liderazgo pastoral y el santo ministerio. No es fácil. Si hay alguien que va a atacar al enemigo, es a nosotros y a nuestras familias. Y por ahí un golpeo. Bueno, entonces, qué gusto da encontrarnos al pastor Antonio. Que de cariño le decíamos tono, porque siempre está entonado. Qué gusto saber que pasan los años que sigue ministrando. Está en Reynosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. En México. Y es, a mí me da muchísimo gusto la verdad. Gracias, gracias. Y cuento con las oraciones de sus iglesias para San Jacinto con nosotros. Nos bonificamos siempre fieles al Señor y oren por nosotros. Cada uno de sus pastores, oren. Aunque no sean sus pastores, ustedes saben que son ministros de Dios. Oren, oren, porque necesitamos esa fuerza para hacernos fieles. Gracias, gracias. Gracias, Amosito. Gracias. Así que, bienvenido, pastor. Gracias.